Hasta este miércoles fueron sepultadas ya cinco de las ocho víctimas fatales del desbordamiento del río Cutío en Periván, Michoacán. Tres víctimas más que fueron arrastradas por la corriente y rescatadas en distintas partes de la afuente, un adulto y dos menores, son veladas por sus familiares y por la tarde de este miércoles serán llevadas a su última morada en el Panteón Municipal. Pero aún falta por localizar a tres menores y a una mujer, por lo cual la emergencia no ha terminado en Periván. Don José García Torrero sufre porque el río crecido se llevó a su hija Alma y a sus nietos Itzel, Vanessa y Daniel. Entró a la casa, estábamos afuera, estamos haciendo un compartir aquí en Los Reyes y entró y se la llevó, no echamos de nada, pero no me debo de rendir porque Dios me tiene que dar la fortaleza que pongo, esto no es fácil. A mí se me murió, te estás quitando media familia, pero no lo culpo. Si él los quiere y los ocupaba, pues se los llevó. José es filarmónico y participó en la búsqueda de sus seres queridos a lo largo de 15 kilómetros de cañadas y barrancas. Localizó los cuerpos de Daniel e Itzel, pero falta su hija y su otra ni te cita. El también campesino no reparte culpas por la tragedia. Es la naturaleza, aquí no puedo culpar a nadie. Yo les agradezco su apoyo y todo lo que más puedo decir. A nadie no puedo culpar a nadie, ni a Dios ni a nadie. Yo sé que con la ayuda de él y de María Santísima los voy a encontrar, yo lo que le estoy pidiendo. Y aquí están mi gente apoyándome. El resto de los velorios y sepelios se efectuaron en la intimidad por decisión de los deudos. Con imágenes de Ricardo Zarcos, Xochitl Navacruz, Notivideo.